tres métodos para pasar de una imagen como ésta a esta otra el primero el más fácil y te servirá tanto para photoshop como para lightroom abrimos photoshop muchas personas siguen trabajando así para darle más luz a esta imagen se viene una imagen ajuste curvas esto les abre el panel de curvas espera déjame que ponga esto decente para que veas bien así ok como te decía abren el panel de curvas y desde aquí ajustan algo como esto y clic en ok bueno pues aparentemente estaría bien has conseguido lo que buscabas pero hay varias cagaditas aquí la primera que has trabajado sobre la imagen original esto está prohibido por la policía de photoshop y la segunda es que te cargaste el cielo por hacer un ajuste global es decir un ajuste que afecte a toda la imagen por igual fíjate el cielo tan chulo que tenías y lo que hiciste barra fatal como diría mi prima deshacemos esto y vamos al segundo grupo de personas estas lo que hacen es pensando en no trabajar de forma destructiva es decir respetando la imagen original le crean una capa de ajuste desde aquí y es en esta capa de ajuste donde realizan los cambios en la imagen de esta forma consigues por un lado no tocar la imagen original si oculto la capa de ajuste ves pues aquí sigue y además si ahora quisiera que esta capa solo afectará a partes de la imagen podría pintar sobre esta máscara de capa que tengo aquí si activo la herramienta pincel colocó como color frontal el negro para ir ocultando y pintó sobre el cielo la máscara dejará de afectar a este área de aquí el problema es que si lo haces así vas a tener que meterle mucha mano y andarte con mucho mismo para que quede bien tendrás que ir recuperando zonas etcétera 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 conclusión sí que es mejor trabajar por zonas pero yo no recomiendo hacerlo así vamos con el método más fácil que conozco lo primero es liberar la capa es decir quitarle este candadito de aquí una forma de hacerlo es pulsando sobre él así sencillito bueno de seguidito lo que vamos a hacer es convertir esta capa en un objeto inteligente una forma de hacerlo sería desde filtro convertir para filtros inteligentes si no sabes lo que es un objeto inteligente tengo una guía súper completa en este vídeo aquí te lo voy a dejar en la descripción como te decía una vez nuestra capa es un objeto inteligente volveremos a filtro filtro de cámara raw lo que verás ahora también es aplicable a la de trump vale nos vendremos a este icono de aquí para abrir el módulo de presets o ajustes preestablecidos y aquí buscaremos el fotomáster ya lo despliegas y dentro te vas a encontrar diferentes ajustes inteligentes por zonas hay ajustes para el cielo que según te vas colocando encima de cada uno te muestra un aper visual de cómo quedaría de base puedes crear hora azul saturar desaturar oscurecer aclarar etcétera pero atención que tienes también fondo donde le metes mano al fondo y solo al fondo sin cielo ni sujetos tienes otro para la ropa donde puedes afinar la si es blanca o si es negra o si la quieres con más detalle o con más color y por supuesto tendrás ajustes para tus sujetos aquí también podrás darle más luz menos subir es el color el contraste o incluso darles más definición en total más de 40 presets guiados por ya solamente un detallito si los buscas en tu aplicación es probable que no los encuentres a no ser que los pillarás de la web de photolarium que te dejaré en la descripción donde no sólo te llevan los presets sino que tienes también vídeo tutoriales de uso e instalación tanto para photoshop como para lightroom como funciona pues más sencillo que el mecanismo de un chupete digamos que queremos aclarar a esta familia estos serían nuestros sujetos pues activamos el preset sujeto exposición iluminar y ya tendríamos un punto de partida porque digo esto del punto de partida pues porque ahora viene lo mejor si nos subimos aquí arriba encima de los presets verás que tienes un deslizador con el que podremos controlar la intensidad del preset de forma que si quieres que el efecto sea más potente sólo tienes que subirlo y si lo quieres minimizar pues lo bajas sencillísimo verdad bueno pues voy a seguir metiéndole mano a esta imagen a cámara rápida para no aburrirte y ya estás viendo lo que es capaz de hacer por ti el photo master ya ahorrarte tiempo y quebraderos de cabeza con sólo unos clics gracias a la ya y es que trabajando por zonas es sencillísimo llegar a resultados como este una vez lo tengas clic en aceptar y de vuelta en photoshop como nuestra capa era un objeto inteligente el trabajo que hicimos con el photo master ya es un filtro inteligente si lo ocultamos vemos que nuestra imagen original sigue ahí y esto sería cómo puedes trabajar con zonas con el photo master ya de una forma eficiente y sencilla no obstante si quieres hacerlo sin el photo master ya y desde photoshop espera déjame que tiene esto hay unas cuantas cosillas que debes saber lo primero es que no necesitas que tu capa sea un objeto inteligente así que podremos dejarla rasterizada como estaba si no sabes qué es esto de rasterizar tienes que verte este vídeo de aquí vale te lo dejaré en la descripción pues lo que te decía para trabajar por zonas lo mejor es empezar por delimitar las zonas digamos que quiero empezar por el sujeto para eso nos vendremos a selección sujeto y ahora con nuestra selección activa podremos crear nuestra primera capa de ajuste por ejemplo una de curvas esto nos creará una capa de ajuste con su máscara de capa definida con nuestra selección espera déjame que coloque esto bien para que veas así ok bueno pues eso que la capa de ajuste viene con su máscara de capa ya definida de forma que los cambios que le apliquemos sólo afectarán al área seleccionada en este caso el sujeto ves bueno pues atención aquí muchas personas si quieren crearle otra capa de ajuste a este área vuelven a cargar la selección esto lo puedes hacer mantiendo pulsado control empecé comando en mac y pulsando sobre la máscara de capa y de esta forma con la selección cargada crean una nueva capa de ajuste con lo que sea que quieren hacer yo que sé pues intensidad para desaturar o saturar más el color del área pues bien esto aunque lo veas mucho por ahí no es la correcta forma de trabajar por áreas te cuento tener dos capas con su máscara de capa es un problema por múltiples razones una de ellas es que si quieres modificar la máscara de capa de una de ellas lo tendrás que hacer en todas así que vamos a hacer las cositas bien tiro todo esto y te cuento si tú lo que quieres es trabajar por áreas con las capas de ajuste lo mejor es anidarlas que suena mi pro pero verás qué chorrada yo lo hago así lo primero es crear la selección del área con la que quiero trabajar en este caso el sujeto lo puedes hacer como lo hicimos antes así ok y aquí viene la gran diferencia con la selección activa no vamos a pulsar aquí para crear una capa de ajuste lo que haremos es clicar aquí porque vamos a crear un grupo a este grupo lo llamaremos sujeto y ojito porque aún no hemos terminado con nuestra selección que aún tendremos activa vamos a crear una máscara de capa pulsando aquí ahora tendremos un grupo con una máscara de capa de nuestros sujetos por lo tanto todo lo que metamos en este grupo afectará sólo a la máscara de capa pero no lo explico lo hago con el grupo activo nos vendremos a las capas de ajuste y cargaremos una de curvas espera déjame que recoloque esto así listo pues como ves la capa de ajuste no tiene ninguna máscara de capa definida pero está dentro del grupo que sí que la tiene de forma que si ahora le meto mano a las curvas es el sujeto y sólo el sujeto el que se ve afectado por el ajuste chulo verdad bueno pues recuerda que esto sucede porque la capa de ajuste está dentro del grupo que tiene una máscara de capa del sujeto de hecho trabajar así tiene otra ventaja si cierro el grupo mi panel de capas se ve mucho más recogidito y ordenado a diferencia de tenerlo repleto de capas y si quiero meterle más ajustes pues abro el grupo lo activo y desde las capas de ajuste le creo otra más le doy los ajustes que yo vea y listo todo ordenadito que quiero meterle mano a otro área sólo el cielo por ejemplo pues tan fácil como venirme a selección y para qué pasó aquí pues tranqui que te lo explico para poder hacer una selección desde aquí necesitas tener la capa desde donde quieres hacer la selección activa y nosotros estamos en el grupo atención a estos pequeños detallitos que a veces se nos pasan pues eso que activamos la capa en cuestión y ya podremos hacer nuestra selección del cielo y desde aquí igual que antes creamos la carpeta la renombramos le aplicamos la máscara de capa en base a nuestra selección y listo ya podemos empezar a meterle dentro capa de ajuste y darle los meneos que queramos pues bien pegas que le veo yo a este sistema si nos venimos a selección vemos que de forma automática sólo nos deja estas dos sujeto o cielo por lo tanto no tenemos ni fondo que se puede puentear ni la ropa y es por esto que yo prefiero trabajar con cámara roo tiro todo esto y te explico cómo hacerlo sin el fotomastería lo primero recuerda necesitamos que sea un objeto inteligente para que al volver de cámara roo los ajustes sean un filtro inteligente en un rato verás las ventajas de esto y de seguidito nos vendremos a filtro cámara roo dentro de cámara roo nos vendremos a este icono de aquí para abrir el módulo de máscaras si quieres en máscara en el cielo el fondo o el sujeto lo puedes hacer desde aquí pero para las ropas tendrás que venirte a personas y pulsar sobre todas las personas esto te abre las opciones de máscara de personas y aquí activaremos ropa clic en crear y ya de vuelta en el panel de máscaras podremos aplicar el ajuste que queramos pues bien si quieres otra máscara para el cielo tendrás que crearle la máscara y también darle los ajustes que quieras y así con todo pues bien si tú lo quieres hacer a mano no tengo nada en contra no obstante esa es una de las razones por las que creé el fotomastería tiro todo esto volvemos a los presets para que veas que te ahorras todo ese curro porque las máscaras y los ajustes ya los tienes hechos tú solo colócate encima del que quieras aplicar esto te dejará ver el efecto una vez lo tengas claro activas lo ajustas y listo así tantas veces como quieras hasta darle tu toque a la foto fíjate en ese antes y después y recuerda cuando vuelvas a photoshop si después de echar un ojo no te convence como los ajustes de fotomastería son un filtro inteligente tan fácil como hacer doble clic esto te abre de nuevo camera raw le haces tus cambios todos los que quieras o necesites compruebas que estás contento con el resultado y clic en aceptar para volver de nuevo photoshop así es como yo pasé de esta imagen a esta otra el fotomastería te lo dejaré en la descripción y por aquí te dejo este otro vídeo te lo dijo un macro de fotolario en suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos